Hola gente, miren, 11 de la noche y andamos en una misión aquí ahorita vamos a... Adivinen qué vamos a hacer con estas franelitas. Vamos a inaugurar nuestro car wash nocturno. Ya vamos a despertar a las 11 de la noche y nosotros vamos a lavar un carro. Primera vez que toco un carro de estos en mi vida. Sí, nada más y nada menos. Enfocámelo por favor. Dice cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia esto? No saben. Mustang. Mustang, así. Vaya, un Mustang. Muchos ya han visto este carro, ya lo conocen. Si alguien sabe de quién es. Comenten ahorita. Ya, ya, ya. Comentenlo por ahí. Bien, chula. Sí. Bien chivo, pero es hora de lavarlo. Aquí nos han permitido grabar gracias al gordo de Soy Asiri porque nos... Sí, pero él lo va a mover y lo va a poner. Vamos a ver la historia, muchachos. Cuando estaba chiquita, mi papá tenía taxis. Ajá. Y como cuando cambiaban el turno, él tenía que entregar el taxi limpio. Este, nos ponía a ayudarle a lavar los carros. Y siempre lleva con los zapatos para la oficina. ¿Cómo iba vestida? Qué sexy video va a quedar. Mira, madre de mi papá. Y puras mujeres, miren. Y los hombres, miren. Solo viendo, don Héctor. Miren, miren, miren. No, yo te voy a ayudar. Ah, me va a ayudar. Va. Ah, pues ahí voy yo también. Mira nomás. Esto sí es. Yo no alcanzo hasta allí. Ah, no, pero póngalo aquí. Uh, 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 uh. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita nada más te le tiras encima al carro y le haces así. Uuuu. ¿Qué? Bájale al agua. Hasta distraiga. Uuuu. ¿Este video ahorita es video o es en vivo? Video. ¿Por qué no hicieron en vivo? ¿Por qué no? No sabíamos si se iba a ver. Y se ve bien chido. Pues bueno. Uy. Es que eso no tiene internet. Ok. Pues bueno, al menos este video va a quedar muy bonito. Ya, ahora sí. Solo que teníamos que hablar en short, pero no. Sí, pero no. Bueno. Falta de confianza. Papere, pues. Mucha falta de confianza. Ey, en serio que nunca pensé que íbamos a ver esto. ¿Para que veas? A ver, gracias. Saque las mejores tomas. A ver. Usted que es tu maestro. Sí, sí. Con las manos de Soya Sibi. Gracias. Oh, gracias a Jesús. Blanqui, saque lo suyo. No se deje, no se deje, Blanqui. No se deje. A ver, qué buena va. Y el jabón, mucha. No hace espuma, pero ahí está. No, pero es culpa de Blanquita. Solo a Blanquita le hace espuma a mí. Tienen que echarle seguido así. Gorda, monetizando la panza ahí. Aquí salía este. Voy a hacer los cambios de esta. Entonces, este en sí, Blanquita, era el día a día. Sí. Sí, era el día a día de mi papá en paz, descanso. Cáense. Cáense, hombre. Estamos en el video, hombre. Respeto, hombre. Mil disculpas. Ajá. Blanquita dándolo todo ahí, yo grabando y ella diciendo que así vivieron. Que era el día a día de mi papá. Pero solo la peluca de Blanquita, vemos. Es Amanda Miguel. Amanda Miguel. Ajá. ¿Verdad, mamá? Sí. ¿Cómo canta Amanda Miguel? No sé. Echémosle más, Lu. Me están lavando el mustaf porque no lo voy a llevar. Me gusta. Ay, perro. Que no le fece. El jabón. Que no falte el jabón. Uy, qué puta. Yo me cago en todo. Cuidado. ¿Por qué no lava él? No, imagínate. Ajá. Imagínate, no. Vos, vos que alcanzás arriba. Vos sos el de arriba, el del techo. Quítate la camisa para que monetice el video. No. No. Abuela, este video es de niños de TV. Cierto, chico. Sí, es cierto, a la madre. Se vale de todo. Se va de todo. Solo porque este ya es horario. Ah. Horario. Ya no es horario familiar. Ya la están viendo. A la madre. Se pone raro. Se pone raro YouTube a esta hora. Está bueno este cargo. O sea, a esta hora van a llamar. Los clientes van a empezar a preguntar por las gemelas. Cargo es gemela y blanquita. Sí, aquí andamos. Ya no hay más jabón. Sí, acá está. Voy a ir echándole agua. Qué chido se siente lavar en Mostar. ¿Ah? Qué chido se siente. Porque, mira. Uno alcanza el techo, sí. No, y mañana que lo calemos en la pinche carretera más a gusto se va a sentir. Pum, pum. Échale todo. Sí, por favor. Échale todo, brother. Échale todo. Se nota que no sabe lavar. Todo, todo. Estoy ya. Eso. Qué arda. Qué chille. Mira, blanquita. Mira, blanquita. Ah, vergas. Se nota que no sabe lavar un carro. Yo le lavé de aquí. Yo lo levanté para limpiar y luego lo bajé. Ajá. Que no viste otra cosa. Por estar viendo yo no sé qué. Ey, ya le cayó jabón en el pelo. No importa. Se le jodió el planchado allá a las hermanas. Valió mal. No importa. Todo sea por el Mustang. Eso. No, por la reunión que va a tener usted mañana. Ajá, mañana. Que sea de éxito, hermanos. ¿Cuánto tenía que nos lavabas en el Mustang? No sé, unos dos meses. ¿Dos meses? ¿Dos meses? Vieron cómo le abriga el pelo a la hermana. Oh, vergas. No me diga, mire. Mamá, no las moje. Dale, dale, de esos. Moja las pechugas, pechugas, pechugas. No, no, no. Perdón. No. Perdón. Eso, lavado con presión, Blanquita. Es que ya sí sabe. Sí, ya sí. Si quiere le doy. Ah, no, vecino. No encontramos la llave, fíjate. ¿Qué? Del Mustang. Si no, le damos vuelta para que lo... ¿Sí? Le doy vuelta para que le eche agua atrás. No llega la, no llega la manguera. Yo la miro más chiquita, la manguera. Ay, puta. Sí, se hace más larga. Estírala, a ver. Sí. Sí. Estírala, sí, se estira. Sí. Allí, be, be. Sí. Pero ese va a traer un clavillo. A mí se ha visto. Sí, la presión lo pones ahí. Sí. A la madre, no me diga. Va a traer un clavito por ahí. Vaya mierda. Ajá. Entonces ahorita nada más por sí. Vamos a ir a echar... Le decimos a Blanquita le cambia la llanta y le saca el clavo. No, hombre, aquí lo cambiamos, lo hacemos a todos. No, hombre, con todo, Blanquita. Paúl. Súbele, perro, súbele. Bájale. Ay, mira. Bájale, bájale. Paúl tiene ojos de gato, mira. No, todo no. Mira, mira los ojos de gato, aquí ve. En la cámara. Ay, qué miedo. Qué miedo este Paúl. Súbele. Aquí. Ah, sí. Haga caso, vergas. No, hombre, a Blanquita no le gusta la presión. Ay, ella es bien relajada. Ey, ya me preocupó lo del carro. Vamos a tener que ir quizás a cambiarle la... A que la revisen. Sí, vamos a ir, ahorita la vamos a llevar. ¿Pero sí abren ahorita de noche? Tenemos que... Ajá. Ahí por donde vive él, hay uno que sí está abierto. Ah, bueno. ¿Qué? Vamos a llamarlo. ¿El recu? ¿El recu? No, pero la cosa es que no lo pueden cargar así porque se le va... Y digo yo. Me voy a embriagar ahorita a ver eso. No, me voy a fijar. No, yo lo llevo en el Pickaxe y nos vamos todos. Ajá. Para que no estés... Claro, para que descanses. Ah, yo. Gracias. Que laves también. No, no te creas. Ey, la otra toalla la seca, gorda. Claro. Con una, ahora tengo la... Ah, la va a secar. Sí, es que después... Soya, ¿lo creerás que yo estoy como tú que nunca he lavado un carro? No, de verdad. Es que siempre me canso. ¿A dónde? Pero no a lavarlo, no es por trobar. Yo el mío no lo lavo, pero mira aquí estoy lavar. Solo a verlo. A ver cómo lo lavamos. No, pero aquí viene de estas. Así, así. ¿Qué es eso, Soya? A saber, sí debe haber volteado en una de esas, pero ya está. Ah, era un plástico, ¿verdad? Sí. Yo creo. Y yo estoy. ¿Qué? ¿Qué hago, me está? ¡Pechuga! ¡Pechuga! Saludos, Mario. Si ves el video. Saludos, Mario. Al fin se metió el crema. No, y me da ganas de lavar también la otra. El pica. Ah, cierto. La neta, sí. No, no lo llevaste a lavar. No alcanzamos. Pero, pues, no alcanzamos. Sí, la lavar, pero dice. No alcanzamos. A ver, se la vamos a... ¿A quién más le crees, Soya? No, imagínate. Tati, ¿a quién le crees? ¿A don Héctor o a mí? No, pa' usted. No le crees de dudosa procedencia. Es más, este, le deben de llevar ese pinchazo y yo le hago la plástica para aquella. Nah. Ah, cierto. Sí. Es que desde un pantillo que estaba mirando, él en vivo, estaba haciendo. Ale, ¿a quién le crees más? ¿A mi papá o a mí? A mí, por supuesto. No, a ninguno. No, mamá. La blanquita. La blanquita, ¿cierto? No, sí, sí. Oh, sí, está limpio. Sí, sí. Sí, saben. Sí, saben. No, vaya, pero te voy a decir que, espérate, que no me agarres en contraluz. Va. Te voy a decir que, neta, va. Por ejemplo, yo, yo soy de lo que yo consumbro a ir a lavar el carro. Ajá. Pero yo, que yo voy a lavar un carro. Solo una vez se puse a lavar la llanta. Una vez la llanta. Solo la llanta. Y ya cuando iba por la segunda llanta, ya estaba gorda, ven y ayudame. Pero, pero, conste de que a medida que he ido bajando el peso, por ejemplo, ayer le dije yo lo voy a lavar. Así que ella me había metido de que yo lo iba a lavar. Y venimos a obstruir esa meta. Mira, donde va secando blanquita, los vidrios, y ella llega a don crema y llega a mojarla otra vez. ¡Mira! ¡Qué mentira! Nomás lo arruinó a mi papá. Mira, el vidrio ya estaba bien bonito, llegó él y... ¡Qué mentira! No hay otra, para los vidrios, no. Sí, va. Tenemos otra para los vidrios, para aquí. Pero alejen a don crema. Nomás arruinó. Y fíjate que hay gente que va a ver aquí, por ejemplo, el video de las gemelas. Ajá. Y va a ver que aquí en Marsella, donde nosotros vivimos, igual que allá en Ecoterra, en la otra, allá en Santana, donde están. Ajá. Que no hay donde lavar los carros. Exacto. Sí. Deberían de, no sé, dejar que alguien ande con una bomba y... Ajá. Sí, cierto, estaría bien. Allá, allá, sí, ahí. Allá, allá, donde ustedes. Allá. Y decirle al perro que ven aquí... Que hagan más plata. Es que no va a dar ni abasto, va. No, es que allá, es el único. Miren, lo yuca sabe que desde aquí, Blanquita, que aquí en la noche, a esta hora, son en ruidos raros. Sí. ¿Cómo cuál es? A ver. Que león. ¡Guau! Un monstruo. Un monstruo. ¿Una rana? Una rana. Me está dejando la cola, regájala. El zumo les pasó dejando la post. Fue la camioneta, ¿verdad? Se la escuchó un ruido raro. Y que no le va a costar, en serio le va a decir que era un ruido del carro. Ya llegó el ruido por aquí. Oye, ya llegó el ruido por ahí. Pero luego le haces para que la le haces toman así épicas al carro, como... Y que ya salgan... Y que ya salgan... Y que está tirando agua, así, ve como que está lloviendo. Y la tata es el... ¡Oh, no, chaval! Ahorita nos tomamos la foto para la portada. Cuidado que va con el trapo mojado detrás de ustedes. Cuidado con creo que va con el trapo mojado. Ahí va mojado. Ahí va de ese lado. Sabotear la lavada del carro. Sí, está grabando. Bien. Veo, veo, veo que tengo que mojarme. Ah, sí. Yo también me había asustado, pensé que no. No, 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 no. No, yo a Paul y Blanquita le vamos a dar una vez. No, no, no. No, ahorita la lavamos rápido. No, honestamente no. Toma, nadie lleva prisa. Oye, dale. Ya le pasa la obra. No, mentira. Sí. Mira, tú que le puedes ir. Sí. Es que son las escaleras de aquí. Claro. El chichimeco. ¿Mande? Tal vez le haces ahí. Ah. Va. Este, Paul. Ahí va arriba. Tien, tien. Ya está aquí. Del otro lado. Y ella dice que lo pases ahí y lo pases. Ajá. Es necio. Ah, ¿dónde está bien? Necio, necio. Necio, Paul. Necio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Catorce. Sí, catorce minutos. Y dijo Blanquita. Veinte minutos, dijo. No, como ustedes van a decir. No saben lavar. No, mira que es reluciente, ve. Mira, mira, mira. Sí, mira, ve. Mira, le está secando. No, el carro. Le está tocando a Joy. Ya. Ya quedó. Pero la camioneta, si quieres, la lavamos allá. Porque si no, va a dejar picada. Qué bonito. Y hasta tocar las curvas de este carro se siente bonito. Pero si llega, no es una sensación chica. Y que me lo echaba en la cara el agua. Hasta ahí llega. ¿Listo? Listo. Así. Ya está ready. Sí. Cuidado que nos cremos en la mesa. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó? El carro. ¡Guau! ¿Aquí vamos a utilizar, por favor? También la jinta. También la jinta. ¡Guau! ¡Fuera de mamada! ¡No, fuera de mamada! ¡Danti! ¡Danti! Yo creo que la jinta también tiene así. Ya fue ahí. ¿Y ya fue ahí? ¿Y ya fue ahí? ¿Y ya fue ahí? Es que aquí, ¿por qué no se puede hacer más así? Sí, porque como tiene el flash. ¿Qué? Peri, ¿si se lo quitas? Sí, se lo quitas. Mira cómo sale. Mira, mira, mira. Bueno, se lo van a sentir. Ah, pero es el puré ese. Yo porque no prendía. Ay, va para allá. A ver. ¡Guau! Voy, hoy préstemelo para tomarme una foto. ¿A la portada? Sí. Es así como el cabrón, el anjo lo cuida al mendigo y dice que lo va a matar. Ahora ya vimos quién pinchó esa llanta. Chulada quedó, ve. Ah, vamos a ver de allí, ve. Aquí, ah, ya lo apagó. Miren esas luces, ve. Chulada. 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 Es que es por dentro, ajá. Por dentro está. Sí, está hecho mierda. Vaya calificación. Ah, pues imagínate. ¡Guau! Ustedes, ¿qué calificación le ponen? Califíquenos. Miren, lástima que no se le hicimos así como el tour al principio. Va para que lo vieran como estaba. Y el antes y el después. Qué bueno. Pero vean el después. Quedó chulada. Aquí nos tenemos que poner la foto. Nos vamos a tomar la fotico. Ya no ha ganas ni de tocarlo, pues. Quedó limpiecito. Ey, ese es un buen negocio. Deberían de poner un... Sí, vayan. Sí. Ala, ya le gustó. Ahí van con el pico. Ese sí les va a tomar tiempo. Ese ya es de los hombres. Ese ya es de los hombres. Bueno, mientras los hombres avanzan allá con el pick-up, nos vamos a tomar la foto aquí. Muchas gracias por vernos, por favor. Gracias por dejarnos lavar su carro. Gracias por el video. Sí. Un abrazo, un beso. Gracias por estar con nosotros. Y sigan a las hermanas ahí con la bendición. Y díganles que pongan un cargüer. Con Blanquita. Chao.